Tips de educación emocional para las familias en momentos de crisis social. En Confenalco Antioquia queremos verte bien a ti y a tu familia. Pon en práctica algunas de estas acciones, verás como tus emociones mejoran. Para pasar tiempo de calidad con tu familia y trabajar por la salud emocional de todos, ten en cuenta actividades como ejercicios de respiración en familia, Juegos activos, karaoke, rumba aeróbica, baile, juegos de mesa o juegos infantiles Ver programas, películas o series enriquecedoras que brinden optimismo al grupo familiar Mensajes de relajación entre los miembros Contar anécdotas divertidas o chistes entre todos Atrévete a preguntarle al otro, ¿Cómo estás hoy? Analiza el entorno Entiende cuál es el escenario en el que te estás moviendo estando solo con tus hijos, hermanos o con tus padres